Yori y Yashiro son dos de los personajes más populares y queridos por el público seguidor de Tecno Fighters. A pesar de que uno, Yori, ha estado presente desde KOF 95 en todas las entregas canónicas y no canónicas de la franquicia, y Yashiro, quien ha tenido una presencia reducida y casi mínima de forma canónica, únicamente en KOF 97 y en 3 spin-off, KOF 98, KOF 2002 y KOF 2002 Remake, ambos son conocidos y respetados por igual. Está de más decir que el vínculo que ambos tienen con el dios Orochi es incuestionable, pero acá entra un tema que ha causado controversia en algunos de los fans más recientes y también en seguidores veteranos de la saga de juegos. ¿Existe en realidad un odio mutuo o desagrado siquiera entre estos dos peleadores? En este video vamos a resolver esta incógnita. Prepara las botanas y ponte cómodo, porque en esta ocasión, Yami5, el espectro de la web, te presenta Yori contra Yashiro. En verdad, son rivales. Ok, primero vamos a partir de la base del asunto. Es innecesario describir a detalle la historia que envuelve a Yori Yagami como personaje, porque haría el video y el análisis largos en balde. Lo que sí cabe tratar de entre comillas recordar es la historia de Yashiro Nanakase. A continuación verán por qué las comillas. Yashiro, cuyo nombre quiere decir el santuario de las siete argollas, es un personaje que como mínimo tiene un pasado y origen incierto y nublado. Lo único que se sabe a ciencia cierta es su deber y su rol como hakeshu y emisario de Orochi en la tierra, junto a sus amigos, Shormi y Chris. Las historias de Yori y Yashiro no estaban para nada conectadas de alguna forma directa. El origen de su conflicto, al menos en lo que dicen varias fuentes, se debe a un simple pero decisivo momento. Un choque de bandas. Sí, resulta pues que luego de que un lugar de alta categoría invitara a la banda de Yashiro, Shormi y Chris a tocar, ese mismo lugar les canceló su participación debido a que decidieron darle su espacio a una banda de jazz, donde uno de los integrantes era, oh sorpresa, el pelirrojo favorito de muchos. Esto ocasionó que los integrantes de la banda de Yashiro, sobre todo el mismo Yashiro, obtuvieran un resentimiento hacia Iori. Y se rumora que fue por este hecho, que pareciera minúsculo pero que resultó ser de vital importancia para la historia de Kopp, que Yashiro, Shormi y Chris formaron el equipo hoy conocido como el Nuke Face Steam y entraron al torneo de KOF 97, quitándole su invitación al Sports Team de los Estados Unidos. De acá se originaron hechos que los fans más acérrimos conocen de principio a fin, la derrota del Nuke Face Steam y su intervención a finales del torneo convertidos en los tres reyes celestiales de Orochi, lo que derivó en la resurrección de esta deidad. Y fue a final de cuentas el equipo de los tres tesoros sagrados quien derrotó al Orochi Team y volvió a cerrar a Orochi, quedando al mismo tiempo los tres reyes celestiales sacrificados para evitar que su deidad desapareciera por completo. Esto claro en el final canónico. Es así pues como se originó la rivalidad entre Yori y Yashiro. Una rivalidad que si bien no es comparada a la que tienen Yori con Kyo, si es bastante popular entre los jugadores y Notoria. Vamos a ver que se desarrolla en torno a estos dos personajes en el próximo videojuego de la saga KOF XV y que sorpresas nos darán. Y vamos a ver si Yashiro obtiene la revancha. La respuesta sencilla es que sí, estos dos personajes se odian. Más que nada es el odio de Yashiro a Yori, no sé si sea del todo correspondido. Antes de concluir el video quiero darles las gracias a todas aquellas personas que participaron en el video de las peores ediciones plus de The King of Fighters. De corazón, muchísimas gracias por sus valiosos aportes en la comunidad del canal que fueron de mucha pero mucha ayuda para que dicho video, el cual no hubiese sido posible sin sus comentarios quedara espectacular y muy completo. Insisto, estoy muy agradecido. Si el video ha sido de tu agrado, por favor no olvides regalar un me gusta y compartirlo. Te invito a suscribirte a mi canal, actualizo hasta dos veces por semana, al igual que te invito a que me sigas en mis redes sociales y visites mi canal secundario Yami Mane, en donde hablamos de la cultura de internet. Los links están en la descripción. Y bueno, de momento eso es todo. Les mando un gran saludo y hasta otra.